El municipio de Oaxaca de Juárez reducirá sueldos a funcionarios y congelará plazas vacantes para que los recursos sean utilizados en beneficio de los oaxaqueños. El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, se reunió con directivos del Colegio Santa Lucía para solucionar el conflicto que heredó de la administración anterior. La bancada del PRD en el Congreso de Oaxaca reiteró que el incremento en el precio de los combustibles sí es consecuencia de la reforma energética. El gobierno del estado no ha desaparecido la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, como lo acusaron sus integrantes, afirmó la titular de la seculta, Ana Vázquez Colmenares. Hasta el 21 de enero la Comisión Estatal Forestal recaudará árboles navideños naturales para evitar que sean desechados inadecuadamente en distintos puntos de la región.